Bienvenidos al lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias sobre Venezuela, aquí en Hechos Internacionales. Gracias por seguirnos diariamente y recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos día a día para traerte la información más relevante del acontecer nacional. El cuestionado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, no para de causar polémica y en esta oportunidad habló ante los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente para llamar basura al secretario general de la OEA, al señor Luis Almagro. Este caso es uno entre varios anuncios despectivos y agresivos que ha hecho el usurpador de Miraflores, llámese Nicolás Maduro, en contra de varias personas, incluyendo los presidentes de sus gobiernos vecinos, como lo son Colombia y Brasil, instigando así al odio y promoviendo enfrentamientos. Ante este comportamiento inaceptable para algunos observadores internacionales, el gobierno de Argentina ha decidido poner en observación, o mejor dicho, estudiar los casos particulares de 429 personas aliadas al régimen y que por un motivo u otro el expresidente Macri vetó en la Argentina para corroborar si al igual que Maduro a estas personas tienen comportamientos inadecuados o si deben ser indultados en el país liderado por Alberto Fernández. Todos los detalles de esta y otras noticias de tu interés te las contaremos a continuación, así que quédate con nosotros y no olvides compartir esta información con tus familiares y amigos. Maduro ha aparecido frente a la Asamblea Nacional Constituyente con la intención de invitar a todas las organizaciones mundiales a venir a Venezuela para que presencien cómo, según él, el pueblo de Venezuela elige su nueva Asamblea Nacional este año 2020 y en esta misma oportunidad aprovechó para referirse a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, como un bandido y una basura y advirtió que esta invitación no se extendía ni a Almagro ni a ninguno de los representantes de la OEA que por órdenes expresas de él ni siquiera se les permitiría la entrada al país. Las palabras agresivas de Nicolás Maduro en contra de los actores internacionales que le han declarado el desacuerdo con sus ideologías ya se habían extendido hacia los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro, a quienes en días pasados prometió reventarle los dientes si se atrevían a agredirlo. Sí, así es. Hace un par de días el dictador venezolano pidió a la Fuerza Armada elevar la capacidad de defensa de la patria porque, según lo expresado por Nicolás Maduro, él tiene conocimiento sobre algunos planes imperiales y de la oligarquía colombiana y brasilera. En este sentido, Nicolás Maduro aseguró que la Fuerza Armada del país está lista para reventar los dientes de Colombia y Brasil en caso de una agresión militar desde estas naciones con cuyos mandatarios, Iván Duque y Jair Bolsonaro, mantuvo el año pasado una serie de enfrentamientos. Recordemos que Venezuela y Colombia comparten una extensa y porosa frontera de más de 2.000 kilómetros en las que son frecuentes hechos de violencias que el primer país ataca a bandas delincuentes de sus vecinos. El régimen dictador también mantiene tensas relaciones con la administración de Jair Bolsonaro, un político de ultraderecha que critica a Maduro con fuerza y reconoce a Juan Guaidó, el jefe del Parlamento, como presidente encargado de Venezuela. Las diferencias entre Maduro y Bolsonaro se acrecentaron hace unas semanas cuando un grupo de cinco militares que Venezuela acusa por el asalto a un cuartel militar en el sur del país iniciaron trámites para ser acogidos como refugiados en el estado brasileño de Roraima. Maduro reconoció hace días que evaluó pedir a la Fuerza Armada que capturara en suelo brasileño a estos combatientes que considera insurgentes y desertores. Con todo, aclaró que no dio esta orden porque el territorio brasileño es sagrado y Venezuela así lo reconoce. Y ahora que hablamos de relaciones diplomáticas entre Maduro y algunos países suramericanos, les contamos que la Cancillería de la Argentina dictó una resolución que pone bajo revisión permanente la nómina de 429 integrantes del régimen chavista que tienen vetado su arribo a este país. El presidente Alberto Fernández ordenó poner bajo revisión permanente el listado de unas 429 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro a quienes les impidieron ingresar al país durante el gobierno de Mauricio Macri y desde ahora se evaluará cada caso en particular en el momento de que estos funcionarios venezolanos quieran entrar a la Argentina. Así, el gobierno resolvió, por una resolución interna de la Cancillería, cuestionar en forma permanente el listado que unilateralmente y basado en una posición ideológica determinada de política exterior definió Macri en abierta posición contrapuesta al régimen de Nicolás Maduro y en línea con Washington. Pero, al menos por ahora, no se dará de baja todo ese listado para evitar que la Argentina quede en un enfrentamiento directo con Estados Unidos por apañar a los funcionarios de Maduro en su libre circulación por el país. De esta manera, la resolución del Canciller Felipe Solá permitirá al gobierno mantener la tercera posición que viene esgrimiendo Alberto Fernández respecto a Venezuela. Es decir, cuestiona algunos comportamientos del régimen venezolano y avala a otros. Así, el gobierno seguirá reconociendo a Maduro como presidente pese a las críticas que le hacen por la violación de las libertades individuales y la persecución de los opositores. En adelante, además de la revisión del listado de funcionarios de Maduro vetados por el gobierno anterior, se mantendrá inalterable la nómina de 29 personas impedidas de ingresar al país que se fijó por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como ALPIAR. La decisión del Canciller se tomó luego de que ingresara al país Estela Lugo, amiga personal de Nicolás Maduro que está acusada de facilitar operaciones de lavado de narcotraficantes caribeños y tenía prohibida la entrada al país por un decreto de Mauricio Macri y asegura que es la embajadora de Venezuela en la Argentina. En este caso, desde la Cancillería aclararon que la misma resolución de Solá hizo una aclaración para aceptar el ingreso de Lugo, aunque el gobierno no la reconoce como embajadora de Venezuela. Aseguran que entró con pasaporte de turista y que la Argentina solo mantendrá relaciones con el actual encargado de negocios de Nicolás Maduro, Valero Núñez. De todas maneras, Lugo asiste cotidianamente a la sede de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires y ostenta un cargo que no tiene o que al menos no está sustentado en papeles y acreditado por el gobierno de Alberto Fernández, pero desde la Casa Rosada dijeron que no harán nada por expulsar a la enviada de Nicolás Maduro a la Argentina. Por ahora, en el futuro inmediato, cada uno de los 429 funcionarios alineados con el régimen de Nicolás Maduro que figuren en el listado será revisado en forma permanente. Llegado el caso y atento a eventuales objeciones internacionales, se impedirá o no que ingresen al país. Y como ya lo habíamos mencionado, la Argentina suscribió el año pasado el acuerdo del TIAR para que 29 funcionarios directamente vinculados con Nicolás Maduro no puedan ingresar a ninguno de los países firmantes. Este listado no será revisado bajo ningún aspecto por el gobierno de Alberto Fernández, ya que esto generaría un conflicto diplomático con todos los países que integran al TIAR. En forma posterior a ese listado del TIAR, el 10 de enero de 2019, el gobierno de Macri firmó un decreto para impedir el ingreso al país de 96 funcionarios chavistas. El 22 de marzo agregó 326 funcionarios más de Venezuela, muchos de los cuales pertenecen a la Asamblea Legislativa impuesta por Nicolás Maduro. Y finalmente, el 16 de agosto, se sumaron otros siete funcionarios. En total, restando a los que ya estaban en la nómina del TIAR, quedaron unos 429 funcionarios que hoy están en el listado que se pondrá bajo revisión permanente por el gobierno de Fernández. La llamada tercera posición del gobierno en política exterior ante el caso venezolano implicó, por ejemplo, el cuestionamiento severo a la decisión de las milicias chavistas de impedir que el opositor a Maduro, el líder de la oposición y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pueda jurar como presidente de la Asamblea Nacional. Pero, al mismo tiempo, el gobierno argentino no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y le quitó las cartas credenciales a la embajada anti-chavista Elisa Trotagamus en la Argentina. Por lo pronto, el gobierno de Alberto Fernández cree que esta tercera posición es un resguardo permanente para evitar un enfrentamiento directo con Washington y mantener así un canal abierto con la administración de Donald Trump con vistas a un eventual apoyo norteamericano en el Fondo Monetario Internacional a la hora de negociar la deuda. Esta posición ambigua es la que mantiene el gobierno mexicano de Manuel López Obrador ante el caso de Venezuela. De hecho, el gobierno de Fernández suscribirá la candidatura de la ecuatoriana Fernanda Espinosa para la OEA. Se trata de una exfuncionaria de Rafael Correa que apoyará a México para contraponer el proyecto de reelección del actual secretario general de ese organismo. Luis Almagro, quien cuestionó desde un primer momento a la dictadura de Nicolás Maduro y a quien el dictador ha insultado abiertamente desde la sede del Parlamento venezolano. Con estas noticias importantísimas sobre las relaciones diplomáticas entre Nicolás Maduro y los representantes de algunos países del continente americano, les decimos adiós por el día de hoy. No olvides compartir esta información con tus familiares y amigos y recuerda que si quieres mantenerte bien informado sobre lo que ocurre en el país solo debes seguirnos diariamente y aquí conseguirás las mejores noticias. Esto es Hechos Internacionales, nos vemos en la próxima. Chao, chao.